Goza de una falsa impunidad Gracias por la música, David Sí, que, que, viste, cuando sos un, no, 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 es que lo quieras hacer una crítica de mi compañero No, no, al contrario Pero cuando sos un mediocre Tengo la impunidad del mediocre Gracias, Bay, por bancarme Siempre supe que ibas a estar de mi lado Vos sabés que mucha gente me escribe, ¿qué le pasa a Lucas? ¿Qué le pasa a Lucas? No, a mí mucha gente me escribe y me dice, ¿qué le pasa a ese tipo? Porque no se acuerda No sabe cómo me llamo ¿No notás que hay como una tormenta de talento al aire? ¿Qué? ¿No sentís eso? ¿Un tsunami de pasión? La lluvia de hoy, ¿sí? Yo lo que siento, la verdad que te estás boicoteando mucho Pero no jode eso Lo que sí siento Le estoy cagando a programa Vos tenés el fenómeno Juan de Natales Hace 50 años que estás en los medios y nadie se acuerda El canoso ese que se sentaba al lado de ti Me mataste El canoso que se sentaba ¿Qué fue eso? Tenés cuidado con el de Natales Entre las vueltas y te clavo un cuchillo No, no lo conozco Saludos a Juan No te cae bien, por favor ¿Vos sabés qué? Yo me lo encontraba en Radio 10 en el baño Hola, Babi Yo pensé que eras diferente Mirá Después iba al aire y me mataba ¿En la misma radio? Terrible Doble vara No, claro Son los mismos Son los peores Ya puede ser político Vos no sabés con la cantidad de kirchneristas que yo hablaba Babi, qué divina No, no Sabés que yo te hacía Y después Ahí ya sabemos que es un xenófobo Ah, qué terrible ¿Sabés qué tiene el kirchnerista? Yo creo que vos agarrás Azufre No pasa nada Agarrás, viste, piedritas No pasa nada Pero carbón no pasa nada Pero cuando los juntás Son un petardo Claro O sea, son todos pelotudos por separado Pero cuando los juntás son vivos Como los programas estos de C5N Sí, sí Se juntan y te hacen mierda Ahora solo son unos roñosos Que andan con una carpeta ajo de brazos Viniste conciliador por lo que me ha pasado No, sí, era conciliador Pero Tienes una mañana ácida hoy En banda son bravos Pero solos Claro, como todo La teoría de los grupos Porque agarran y dicen Hoy le va ¿A quién le va? ¿Te van a 6, 7 chorros? 6, 7 chorros Se juntaban Y decíamos Bueno, hoy hay que matarlos a Babi Ahora después los veían ¡Hola, Babi! O los veías por la calle Y me decían ¿Sabés quién es ese? El de 6, 7, 7 Pelotudo Que andaba caminando por Palermo Un nerd Un nadie Toda gente que quiere al Estado Y le hizo juicio Claro Vos sabés que Eso es testigo por la psicología Que el hombre individual Se comporta distinto Que el hombre en grupo Sobre todo el varón El varón en grupo Tiende a ser mucho más volúo en grupo Muy volúo Somos muy volúos Es de la teoría de los grupos No, y la mujer también Eso me lo decía Las mujeres en grupo son bravas ¿Qué te parece? Hoy lo decía muy bien No paran de hablar, boludo Una profesora de educación cívica Que yo tenía en primer año Sí Me decía Siempre Lo voy a echar del aula Individuo Y le estoy elogiando Porque es mejor ser individuo Que hombre en masa Sí, totalmente Muy bien El hombre El varón en masa Es terrible Es muy voludo Se pone ¿Viste? Es como el gorila ¿Viste? Bueno Es como el pobo en un recitado Te va saltando Y si yo nunca hubiera hecho esto Bueno, las mujeres ya saben Porque un hombre en grupo Cuando pasa a la chica Dicen cosas Pero cuando la chica pasa Y el tipo está solo No dice nada Muy cabón ¿Ustedes nunca vieron Una despedida de solteros De mujeres? No acá No sé si acá se hace Con strippers Sí, vi Hay videos Ya no se hace tanto No, pero si vos vieras Algunas cosas ¿Qué hacen? Todo Todo Viene Roberto Además uno lo hace Y la otra miran Y se ríen Cuando llegan al final Bueno, me parece bien eso Me parece bien No, a mí no me parece bien ¿Por qué? ¿Dejá que se vierta la mujer? Porque después te dicen Ay, me miró este Me... Ah, bueno ¿Vos tenés miedo Por la despedida de tu mujer, no? No, ya está Ah, estás cagado Ya le pagamos a los enanos ¿Tu mujer hizo despedida solteros? ¿Dónde y con quién? Con las amigas Pero no pregunté nada ¿Preguntaste si hubo Trabajadores sexuales, no? No, no pregunté nada Mañana hacemos la tuya sorpresa ¿Vos vas a hacer despedida? ¿Venís o no venís? No Hacemos igual, ¿eh? ¿Vos vas a hacer despedida solteros? Sí, existiendo la despedida de solteros Sí, se calculó que sí Sí, sí, sí Sí, pero Cambiaron mucho En general son viajes ¿Cómo? O se juntan una quinta Y va tanto la novia y no... ¿Y en ese viaje ¿Qué pasa? No, ahora se usa mucho Ir, por ejemplo, a Mendoza Un fin de semana de despedida ¿Es soltera o soltero? Se alquilan una... ¿Por qué? No, no, porque nos estás contando No nos importa ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Alquilan una quinta Ajá El fin de semana Y salen a bailar Con canalitas para la sangre Perdón Salen a bailar ¿Y qué? No, es... ¿Qué quieres saber? No, no ¿Qué pasa en una despedida? Van amigos ¿Tenés amigas que se casaron O estás hablando de un... Tengo, tengo, tengo Y fueron a Mendoza todas Van amigos que no son parejas O sea, tipos No, es... Posta tanto no se usa O sea, de última... Tanto no se usa Pero si se usa... Las solteras en la despedida De última en el boliche Encaran Pero... Mirá Sí Bien, está bien No contratan trabajadores sexuales No 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 Parece que eso ya pasó de mal Tiene que ver con la crisis Es igual, es polémico Es contradictorio Si te estás por casar Y estás enamorado Bueno, pero... Históricamente La despedida de solteros Fueron para eso Pero no tiene sentido No, porque en el casamiento Antes... No te dan ganas Es la última infección vaginal Lara, antes existía la figura del adulterio en el código Entonces, la última oportunidad que tenía de estar con otra persona Antes de que entres para el adulterio Era del obvio Ah, no sabía que era La despedida de solteros Yo creo que lo que pasa en la actualidad es mucho mejor Pero que juegan a los dados Que hacen general No, salen a bailar Pero entre amigos Si estás enamorado Primero que no necesitas estar con otra persona Porque no tenés ganas Y segundo, sabés que el matrimonio No quiere decir que nunca más vas a poder estar con otra persona Puedes abrir la pareja No, no todo pasa ¿Cuánto? ¿Cuánto? O sea, para De hecho, de hecho ya De hecho ya no existen Bueno, Bavi Vos te podés casar en breve Y en tres o cuatro años abrir la pareja Obvio Ya está abierta Ah, ¿ya está abierta? Si te dejó la llave No, pará Me olvido la combinación Vamos a este tema Que es muy importante Vos planteás la idea De que hoy una pareja De gente que se casa Puede naturalizar La apertura de la pareja Y no está tan blanqueado En otros rangos etarios No sé si apenas se casa Quizás a los cinco o seis años Dos meses Ah, ok A los cinco años ya podés abrir ¿Cuánto vas a casar? Diez Pasa que ahora Ahora es un mes Ahora sí Tiene que ser una decisión De la pareja Ahora sí más que nunca Es un pacto entre las dos partes Antes estaba el Estado Que te decía Es adulterio Va preso Pero la infidelidad Siempre existió Claro, pero era mucho más Con hipocresía Ahora la justicia No Si vos abrís la pareja No le sos desleal No, pero sí es causa Antes era causa de separación Y la persona adultera Bueno, yo les voy a contar algo Claro No, no, yo les voy a contar Hay condenas Yo vivo en San Isidro En San Isidro está la catedral Sí Está el obispado No puede haber Ni telos, alojamiento Ni boliche Que cierren tarde de noche ¿Por qué? A las 10 de la noche ¿Cuál es el problema? Y domina la iglesia católica Pero por qué Es la música, Gaby Y nosotros Pero pará Si hay un telo ¿Cuál es el telo? No hay telos ¿Y los jóvenes Dónde se divierten? En San Fernando Ah, se van a otro distrito O Vicente López Los Olivos ¿Pero qué les jode A la catedral De San Isidro? Los únicos que cogemos Somos nosotros Pero, no, bueno Yo te voy a contar una anécdota Peña ¿Te acordás de Fernando Peña? Hoy hablamos Hoy lo mencionamos El uno Muy amigo mío Un genio Un genio Un genio Un día no querían Ecomulgar de la iglesia Claro, sí Para la iglesia de Peña Salió al aire y dijo Bueno, voy a contar Con los novillos Que me acosté Uf Y le dijeron Bueno, no, olvidás No, todo bien No, no, no No, no No, no No, no No, no No sos humorista Qué humor Claro Qué genio que era Peña Sí Terrible Bueno Vos sabés que Peña Sí Lo más Lo más Discutido el mejor El mejor El mejor Escuchá Vos lo vamos a abrir la pareja No, no Pero en San Isidro Es muy importante esto Sí, claro No, en San Isidro Es muy importante el tema Es ilógico Que vos vayas A Olivos A un Telo Y no lo tengas media cuadra Para acá Claro, claro No tiene mucha Porque los curas No quieren O Telen No quieren Es como en su momento En Pinamar Tampoco había ningún Telo Por ejemplo Y todos los pibes Que se querían divertir Tenían que ir a la ruta No sé Calculo por lo mismo No sé si por la iglesia Pero estaban prohibidos Es una religión prohibida Además la hipocresía Porque los es en la otra cuadra Claro, claro O en la calle Acá no quiero telos Sería algo así Es necesario Yo creo que es la hipocresía La que está cambiando Igual los albergues transitorios Cada vez se usan menos Me parece Porque ahora hay mucha gente Viviendo sola No tengo datos Pero debo Aparte los padres Somos más permisivos que antes Hoy es para los viejos ¿A vos te bancás Que vaya tu hija? ¿En serio? Mi hijo, mi hijo Sí Pero me parece lo más inteligente Como padre eso Antes de que vaya a cualquier lugar Pero es perturbante Sí, lo que tienen que cambiar Es el jabón del video Porque me parece un porco espina ¿El novio de tu hija O la novia de tu hijo ¿Se han quedado dormido en tu casa? Bien personalísimo Sí, por supuesto De hecho el sábado Viene la novia ¿Y duermen en la misma habitación? Sí ¿Con vos? ¿Con tu permiso? Lucas, estamos entrando a 2024 ¿Qué son esas preguntas? Es una palabra muy fuerte Muy fuerte Yo le agradezco Tengo que tener dos hijos varones Vos Qué machista Igual para Si Romeo en 10 años Tiene 7, Romeo En 8 años A los 15 Dije una machiruleada Te dice che Sigue una machiruleada Sí, sí Te dice che Viene Martita Mi novia a dormir Bueno, ¿te parece un poco extraño? No, perfecto ¿Sí? Perdón, mi hija Mi hija María Los novios Los llevó siempre a casa a dormir ¿Y? ¿Y lo dejabas? A mí nunca me preocupó Y cuando el novio a la otra mañana te abría la heladera ¿Qué hace? Papu Al padre del nene de Felipe Lo eché por hijo de puta Ah, bueno ¿Ves? Estos en los ojos No, por vago Por vago Por atorrante Pero no porque hacía Tenía Dormía en casa Pero pará Yo te cuento Sí, sí Yo te voy a contar El sexo del hijo De la hija No es mi mujer Es mi hija A mí lo que haga mi hija con su sexo No me importa Sí, pero tampoco lo querés ver Ni presenciar Ni saber que lo están haciendo En el marco de tu hogar ¿Vos te crees que yo vivo con cortina o con puerta? Claro Ah, pero es muy fuerte saber Que está en tu casa tu hija Pero mis hijos saben que tienen Que viven en una casa Donde la tienen que usar La tienen que disfrutar Y no tienen que irse a otro lado No, no, no Estoy preparado para eso Ese es un detalle De que descubre Las tres horas Bueno, está mal No, pero además Se levantan Los ves a los dos Para mí ahí también Hay el concepto ¿Quiere algo para tomar? ¿Qué compado tu viejo? No, tengo promociones ¿Cómo, Larita? Sí, todo Para mí detrás del pensamiento de Lucas Tampoco me estigmaticé Porque estamos haciendo... No, chicos Pero hay una cosa que es real Ustedes, ¿qué edad tienen tus hijos? Siete y cuatro No tengo hijos ¿Vos? No Dieciocho Dieciocho Yo una vez le dije a Rodríguez Pagano Al marido de Débora Plager Yo estaba en Radio 10 Y Rodríguez Pagano me decía Che, siempre Contás los quilombos con tus chicos Digo, ¿qué edad tienen tus hijas? Una, dos La otra, cuatro Le vas a ver cuando crejas Después a los veintidós venían los planteos O sea Cuando un hijo pasa a los quince Mirá, cuando un hijo saca la sube Ya no lo manejás más O sea que después de los catorce No sabés qué es de su vida Tratá, encomendate a Dios Que haga lo más parecido Escuchame Dejáme preguntarle algo a Larita Vos, cuando vivías con el señor López El papá ¿Has llevado algún novio a tu casa? Muy pocos Uno Ocho o nueve O sea, hoy dos Y en el marco del hogar ¿Se quedaba dormido en tu habitación? Sí, se quedó un par de veces ¿Y señor López qué decía? Las primeras veces costó un poco Pero después Después hubo diálogo familiar Y se entendió que era Ahora te hago una pregunta ¿Cómo estás haciendo el amor en tu casa? No, no, no Es una neve No le digo a ella Pregunto a la meja Ah, en general A la meja Cuando estás haciendo el amor en tu casa Los quejidos, no sé No, bueno Es que es un tema Es un tema muy complejo No es tan fácil ¿Vos llegaste a besarlo en tu habitación a tu novio? Igual hay que Está escuchando a López Deja besarlo Hay que ser ubicado Una cosa es que se queda dormiendo De tus viejos Porque te simplifica algún tipo de plan ¿Y para qué se queda dormir? Y otra cosa es Para simplificar ese tipo de plan ¿Qué hacían? Que generala Monópolis Ay, sacá el Monópolis de abajo De la cama ¿Viste a dormir, boludo? Yo, por ejemplo, me pasó A los 17 años Sí Vos sola jugás a mirar una película a los 17 años Yo me pasó una cosa terrible Yo me quedé a dormir en la casa Una novia A los 20 años Y la primera noche A la primera noche Y el cuento lo regamos Y dije ¡Ah! No, vamos a ver Y se despertó toda la familia No Vos sé qué Pero vos, porque eras un león Tenía que haber gritado Ahora me di cuenta de cosas Yo me vuelvo loco Soy el papá Y yo voy a ir a toda la familia ¿Qué pasó? ¿Eso fue en la casa de tu novia? Y se saca ¡Ah! No, claro Pero que esto le agarra un ataque de asma, boludo ¡Qué ruido raro! ¡Ah! ¡Ah! Como vos, el mando ¡Ah! 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 Y no parás Y no parás Pará, pará, pará ¡Qué momento! Escuchamos una cosa Vos hiciste el amor con tu novia En la casa de ella No, te digo una chupulita Ah En la época mía no se hacía el amor Ni en ningún lado No, en ningún lado No es el de la casa de la novia Mirá, a mí me pasó una cosa Me pasó una cosa extraña Con mi primera novia Sí Un día me encuentro con mi primera novia Estuve cinco años de novia con ella La novia era la novia Claro, claro Cerrá, flores, viste ¡Claro! La novia Entonces me encuentro con ella Y le digo ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás a ti? ¿Cómo estás? Que por culpa tuya Me fui muy mal en la vida ¡Uh! Y le digo ¿Por qué? Dice Porque vos nunca me hiciste el amor ¿No? Entonces después Cuando terminé con vos Salí con un tipo grande Me hizo el amor Me quedé fascinada Y era un hijo de puta Y me cagó la vida Me hizo una nena Toda una historia ¡Tremendo! Es la primera vez que me acusan De algo que no Sí, sí, sí Por no haber hecho Pero era porque ella Se le había ocurrido Que se había tenido una Se quería meter un pibe Bueno, vos sabés que Se quería colar un pibe No es mía A mí me pasó Que tenía una novia Teníamos veintipico Y yo tenía En mi casa Mi hermana se había ido Ya se había casado Y tenía la habitación De mi hermana sola ¡Uh! Matadero No, no Y esta chica La madre De ella No la dejaba Frigorífico Cuarto separado No había forma No había forma Están escuchando Guillermo Campanini Le mando un abrazo A uno de los hombres Fuertes de Telefe Le mandamos un abrazo No puede creer Esta compra Escuchame, Wallman Y vos ya naturalizaste Que tus hijos Se queden con las parejas ¿Viste el chilenos? Sí, nuestro amigo Que vino acá El generado Tuvo tres semanas en casa Durmiendo conmigo Dormía en el mismo cuarto Que tu hija Y el sábado viene La novia de mi hijo De Chile Y está todo un mes Ahora aquí van a buscar Gente a Chile ¿Tienes gente que cobran dólares? Ahora el chileno es Echalo Ahora No permita que vuelva más El novio tuyo ¿Con qué cara Se levanta la mañana A desayunar Cuando sabe el padre Que estuvo Ese hombre Con la hija Es lo que estoy diciendo Vamos Vamos A mí me daría vergüenza Vive para desayunar La media luna Señor Daniel López Confirme Tiene que pararse A ver No sé quién que les diga O sea Vos tenés un estilo De hablar Que normalizás todo Pero no es normal Sí, vos naturalizás Cosas que No puede venir a comer El desayuno ¿Vos qué querés Para tus hijos Que sean felices Ah, pero con un límite Con él Está tocando a la nena Mira, está desayunando Llega López Eché La pendeja una fiel No, pero Te viene el urso ese de lado ¿Cómo andaba su grito? ¿Quién le cree Al monstruo ese que tiene nadie? ¿Quién le cree Que no te hace nada? Me cae bastante mal ¿Sabés que soy campeón de crofit Su grito? Y que lo vamos a cagar a trompados Y ayer hice ejercicio con la nena Le digo Que lo mato Lo mato No, pero López Estás planteando Ni él de su hija Ahora lo que hiciste vos Es una hija Total Y porque tu papá Que le va a decir Mide dos metros Yo no me callo la boca Queda bien, pibe Se está llevando muy bien Y estoy muy contenta Corcho Escochimarro Mis hijas vivían con su novio Y cuando venía a dormir con su novio En la casa del fin de semana Dormían en cuartos separados Muy bien, Corcho Alá, cornudo No sabés lo que hacías cuando te dormías Boludo Te ponían un valium Y ya me enteré de todo Bien, Corcho Bien, un hombre de bien Hacían la cambiadilla Bien, Corcho Una vez fui al campo Que es la casa de mis abuelos Y ahí sí me hicieron dormir En la habitación separada Tus abuelos No, mi papá ¿Por qué? Por respeto a sus padres ¿Quieren que les cuente una cosa? Me quedo grabado Una vez me dejó una novia Que yo estaba No, para mí era re injusto No, sos una loca Puse que un día Yo me Me deja una novia Susana Jean-Pierre Monicio Jean-Pierre? Jean-Pierre Divina ¿Le mandamos salud? Sí, sí Es una señora casada con un médico No, no, nada que ver Me deja Nunca tuvimos nada Pero esperándose Era también de esas cosas puras Me deja Y me agarra una depresión Que me muero De Jorjito Confuso Un amigo mío Que creaba el cone Un loco Me dice Mirá, veniste a la quinta nuestra En Mateo En una quinta Veniste a dormir conmigo Porque estaba muy mal Te pone musía No me podían levantar Debajo los brazos Estabas muy mal Estabas muerto Estabas muerto anímicamente Era la época de Rolando Rivas Taxi Yo veía a Mónica Y después lloraba Viste que cuando te dejan La vida pierde sentido ¿No? Sí Entonces me lleva Escucha Nada tiene sabor Y me dice Venía a la quinta Yo te voy a cuidar Con Silvia Mi mujer Es mi novia Te voy a cuidar Y yo solo ¿Lo comiste a la mujer? No No somos Lucas Perdón Me pone un cáter Divino al lado del hogar Viste un cáter Con frazadas Hermoso Hacía frío Y vos llorando No, no Se pasó Se va a jerqueando Toda la noche Y yo miraba Ah, ah No sé nada No puede ser Yo te culo por Dios Y yo estaba deprimido No puede ser Yo estaba deprimido Y todo culiaron Todo el hogar Yo deprimido llorando Vos no lo podías creer Amor, amor Aparte en esos momentos ¿Por qué hay gente feliz? Es una tortura, boludo Vos tenés que a tu novia Y los otros dos besándose No, y el ruido Pero era un perverso tu amigo Un perverso Un perverso No, no Lara es una pura ¿Vos tenés suite? El dormitorio en suite Eh, yo ahora digo sola Bueno, pero cuando ibas Cuando llevaba a los novios Sí Pregunto Pregunto ¿Qué dice Nunca estuvo tan atento Un paso Que nos está escuchando No sé si nos está escuchando Ah ¿De qué? De tus aventuras amorosas Cuando te ve Te velo No, sabe todo Como una vida ella Claro Todos tenemos un pensado Es mejor llegar a experimentar Una relación Uf, ya le dijo Arjona El campeón es para nosotros O sea, me parece que es mucho mejor Para tu Está bien Pareja actual Hay que hablar con Betty Elizal Con Laura Ufala A ver qué piensa todo esto Escuchame una cosa Me damos un beso, Laura Ufala Escuchame una cosa Sí Este ¿Qué haces? 25 Cuidado No, no, no digo nada No digo cuidado Digo, qué linda Como No, uno aprende Cómo piensa la mujer Claro, claro Pero claro Mucho más evolucionada En mi época La mujer es pobrecita Era otra época Era otra época Buscar el padre a los bailes Preguntale Cómo se llama nuestra productora Querida Que está allí Shani Dalila Preguntale a Dalila Dalila vive sola Dalila vive sola ¿Qué edad tiene Dalila? Dalila es el libertinaje ¿Es el libertinaje Dalila está en pareja O está divirtiéndose? Soltera Solta Sola Bonísima Dalila Lo mato ¿Ha llevado Una pregunta ¿Ha llevado a la casa De sus padres Algún novio En algún momento? Es una palabra De la sobrina de Figoli No, no sabía No, pero ¿sabes qué pasa Cuando me pregunto eso? Bueno, cambiamos el tema rápidamente ¿Qué me contás De lo de Miguel y ayer? Tremendo lo de Caputo A veces digo ¿Llevaste a la casa a tu padre? No, fallecieron Mis dos padres Digo la gran ¿Para qué dijo? Si es la sobrina de Figoli No, por eso no Ha llevado Ha llevado Muy bien No, está bien A casa todos vinieron Con la novia Con los novios A mí me parecen muy fuertes No, a mí no No, es que ¿sabes qué pasa? Yo me sentiría realizada Como padre y madre Si se sienten cómodos Mis hijos que los tengo ¿Están yendo a sus parejas a casa? Yo llevo a ser padre Tengo una hija Viene un pibe a mi casa Y hace el amor con mi hija Y me vuelvo loco Mira, una vez yo estaba No tengas hija Yo estaba de novio Escuchaba ¿Qué estás haciendo? Hay que ver que ¿Cómo te lo? Hay que ver que ¿Por qué vos hiciste lo mismo? Porque si el tipo te cae bien O la chica te cae bien En la entrada El otro baja como un hijo No, ni en pedido Los cobros No, no es así Yo te digo Yo no sé si los pibes lo valoran Eso es lo que siento O sea, yo no sé si mis hijos valoran De lo que uno De la posibilidad que tienen ¿Vos crees? Te voy a hacer una pregunta fuerte Wallman Aunque estén escuchando ¿Vos crees que han tenido Momentos íntimos en tu casa? ¿Estando vos en tu casa? Te puedo decir algo Te puedo decir algo Que te va a perturbar Yo lo vi Un día antes que llegue El novio a mi hija Le dije a mi hija Si algún día Querés que nos tomemos el palo Querés que salgamos Y sentirte más atrás Qué padre Son unos copados Avizame y nos vamos a la mierda Vos estás loco Son muy modernos Ni te avizamos Se fue a vivir un hotel dos semanas Ante el hecho Pecho, flaco Que la hagan bien El padre tiene que darle herramientas A sus hijos para la vida Yo me acuerdo que una vez En los primeros años de la secundaria Mi vieja cayó a mi casa Con una caja de preservativos Y nos habló ¿Cómo? Nos habló de esto Del uso María Ángeles Una genia Así moderna María Es una caja de preservativos La dejó ahí en el comedor Al alcance de quien la necesitara Y nos habló mucho De la importancia del uso Y tu vieja se lo llevó todo Agarrá los manotazos Así como los caramelos Como los caramelos López y yo a los preservativos Es importantísimo López y María Ángeles siguen casados ¿Sí? Yo te voy a contar una anécdota Como era la vida Escuché como era la vida Un día yo estaba de novio Con la mamá de mis hijos Estábamos recién de novio Vivíamos ahí en la calle Ugarte En Olivo Estaba mi suegra Fuimos a la casa de mi suegra Mi suegra viuda Tenía un novio Y yo cada novio que traía Que eran todos una mierda De los calabos Claro, claro Era un viejo craquelé De solos y solas Entonces un día llego Y se escuchaba Bueno Es que pasa Hay un grito Tardaron en abrir Cuando abre mi suegra Hacía comandose Él estaba en el balcón No Miraba el horizonte Con todo apagado No, no, no El tipo estaba gritando Él siempre se iba una hora Después que yo O sea Yo me quedaba a comer O tomaba un café Y después me iba tarde Y el tipo esperaba Una hora más Entonces me quedo en el auto Esperando En la puerta de la casa Y cuando sale Héctor Se llama Le digo Héctor Hola ¿Qué haces acá todavía? No, no Te llevo ¿A dónde vas? No Tomo un colectivo Ya cuando no tienen auto Tomo un colectivo acá Frente a la escuela De mecánica de la Armada Viste que salen los colectivos Claro, sí Voy a Clay Dale que te llevo Entonces cuando Lo llevé Bien Me contó su vida Entonces cuando llegamos Al colectivo Le digo Vete ¿Qué le decís una cosa Ahora que me acordé? Vete Este En casa En casa yo estoy Hace tres años de novio No grité nunca Al contrario Ah, mirá La presión es que escuche Que le gritas a mi suegra Te cago a trompar Armon Muy bien Vamos Pero vamos a hacer Una cosa mejor A partir de hoy Vos le tocaste Hmbra abajo Y te vas a un hotel Al alojamiento No te quiero ver nunca más No volvió más Conciliador Muy bien No, ¿qué conciliador? Le cagaste el novio a tu suegra No, volvés ¿Pero qué? No, volvés ¿Cómo le va a gritar? No, muy bien Muy bien Por ahí tu suegra Bien echado Bien echado Descubierto otro mundo No, bueno No me suena Y llegando a tres meses Le decía ¿Sabés, Babi? Que no volvió más Qué bien me hacía No sé qué pasó No sé qué pasó Me dejó Me dejó Y no me explicó nunca más Bien, Babi Bien, Babi Imponiéndote No, pero Escúchame Si no hay fin No sé qué le va a dejar Pero totalmente Pero no, no Es bueno que vayan a tu casa Para sembrantearlo Vos sabés si el hijo es un vivo Si es un idiota Si tiene por venir No tiene por venir Porque el hombre El hombre Va a saber Cuando crezcan tus hijos Desarrolla un sentido De saber Si la novia de tu hijo Lo va a hacer sufrir De tu hija Eso sí tantean mucho Todos los padres Sí, bueno, obvio Como que raspan a ver de dónde A ver si te va a hacer sufrir o no Y de este pibe el hago ¿Qué tantea tu padre? No, a mi papá le cuesta mucho a estos temas Porque sabe que te va a hacer sufrir Ah, bueno Lo sabe Se da cuenta Cualquiera que lo ve se da cuenta Sí, sí ¿Algo? Mal pibe Te ahogás Te das cu... Escucha Escucha la cosa Se ve, se ve que lo va a hacer sufrir Te hunde el hago Escuchame Sí, sí A mí me mandaron una foto En paños menores del hago Que está guacho Te cuento esto que te va a gustar Qué pecho que tiene Mi casa de San Isidro Era muy grande Y le había hecho Un dormitorio a cada hijo Separado, lejos Un día Verano Yo estoy comiendo Y aparece un estúpido Un rubiecito lindo Carilinda Con mi hija Ella, viste a los besos Con los ojos blancos Ve lo que te digo No tienen que entrar El padre del pibe El padre del pibe Después nadie se hace cargo Me meto una patada en la cabeza Exacto Exactamente Entonces yo estoy comiendo Y no digo nada Me calma Hacía seis meses que estaba arriba Claro ¿Cómo? Y le digo Estoy muy enojado con ustedes dos ¿Por qué? Sí, mire Esos cargas Se casaron y no me invitaron Ah, pues No, yo soy el novio Ah, novio No, novio Ah, novio Y hace tanto tiempo Que dormís arriba No te había visto Novio O sea que Mi mujer lava la sábana Sucia tuya Oh, también Le digo ¿Y qué trajiste? Caí en la heladera Sorprendeme Mira, sufre ella Porque le debe pasar lo mismo Más La mamá de mi chico Va, terminá Le hacen el favor Claro, Babi, por favor Basta, Babi Pasan diez días Yo tengo un MGA convertible Pasan los días Yo me iba a laburar A Neuquén Había sondas Me dijeron Sí Un panorama negativo Me voy con la valija A laburar Y me corre Él en Bermuda Sale de la pileta Y me corre ¿Te puedo pedir un favor? Sí Le digo Sí, me va a decir un laburo No me conseguís No me dejá la llave del MG Para salir No ¡Qué suica! La falta de refe Eso le hace un montón Ve, yo le he hecho una patada Una patada, patada en la cabeza Al audiente ahí ¡Fuck! El tipo de suica No, sin límite No tienen límite Bueno, y se portó mal Y yo dije Lo limpiaste, ¿no? Sí El primer día que lo vi Dije Este tipo es una porquería Y realmente fue una porquería Y es así Una garrapata Por eso el padre tiene que actuar El padre tiene que actuar Vago Vuelve vía la pantalla de internet Yo le decía Newberry ¿Por qué? Porque aparecía al lado de un avión Con ropa de aviador Al lado de un Z3 Con ropa de estar corriendo Que no era un premio Al lado de una Harley Te das cuenta Nada era de él Ah Nada era un mentiroso Total Qué chanta Encima me dice ¿No fue funcionario este gobierno? No Escuché el verso Que había estado en el ejército En España Y que acá Era piloto de avión Entonces lo llamo a Carlos Colunga Un amigo amigo Carlitos Colunga Un beso enorme Carlitos Colunga Le digo Carlos No lo podés hacer entrar En Maquena A laburar Mandámelo Me llama Carlos Y me dice Este no tiene ni Ni el pase Para entrar a la pista Un chanta Nunca conocí Jugaba al simulador Un mentiroso Un uno Carlitos Colunga Le mandamos un beso Era piloto ¿Lo conoces a Carlos? Sí lo conozco Te dejó pasar alguna vez No No Es piloto de avión privado La historia de Carlos Colunga Es un playboy de verdad Sí Lo llevó al turco Yo lo que digo Tengamos cuidado con este chico Cuídate esos pectorales Lara por favor Chao ¿En qué se parece El orgullo santafesino A un El orgullo santafesino El orgullo santafesino El orgullo santafesino